3, 2, 1, let's go 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 4, 2, 1, let's go 4, 2, 1, let's go 4, 2, 1, let's go 5, 2, 1, let's go Se cree bascan pero solo rapea normal Porque andas así solo y también solo me muero Solo me muero, pero yo soy tu amigo así que me muero primero ¿Sabes por qué? Porque te quiero Y como somos independientes te mataré en febrero Este rapero no tiene esencia Ni flow, ni rap, ni métrica, ni consistencia Yo me acuerdo de una experiencia Cuando te partí el culo en independencia Compás, no me crees, mira al que está allá atrás Independencia, ¿de qué vas? A partir de hoy Arequipa es un país más Ramera, cierra la boca y vete pa' afuera Acá donde piso, pongo mi bandera Así que hijo de puta, no cruces esta frontera Let's go No lo sé mi hermano porque soy carnívoro Yo no sé de esa mierda ya que como herbívoros Y soy un ovni, estoy en todos lados a estilo omnívoro Dime que es un triángulo equilátero No lo sé mi hermano pero hago un cuadrilátero ¿Sabes por qué, tarado? Tú eres un cuadrilátero Porque me suenas igual en todos lados ¿Cuál es la diferencia entre poema y poesía? Que yo soy los dos, ¿acaso no lo sabías? Yo soy el poema y la poesía Yo soy los consejos y la sabiduría ¿Cuál es la diferencia entre rima y verso? Que lo mío puede cambiar hasta tu universo Como el violador del beso Primero te escucho, luego te converso Tierra la boca, maricón, te falta don y sensación Tú nunca tendrás esta condición Cierra la boca, no tiene ni estilo ni don Yo viajé en bus, tú viajas en avión Antes viajábamos en una caja de panetón Tonto, tanto, que te mando para el lodo Quiere ganarme ni en el y sin y en el jar En ningún modo Rapero, te jodo Ganaré mi trabajo, que trabajan mal Todos Corto, yo le gané a Menac Y que me espera con una ternerita bonita chiquita Da pena Da pena Se cree el mejor de la escena Una sola rima tuya debería considerarse obscena Mamón no tiene ni don Habla de la ex en la condición Mi ex es la novia de tu amigo huevón No mide ni pa' hablar en su condición Ahora listen te va a meter un cachetador Llorón 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 Con tu amigo aquí en el quejón ¿Quiénes son? El trío de la depresión ¡No me sigue maldito! ¡Maldito! ¡Eres un chiste! ¡Hijo de puta! No es ni real ni perdiste ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Letras! ¡Hacendiste! Pero solo es la prueba Luego hay que suscribirse ¡Dios! ¡Pu! ¡Qué chucha! ¿Tienes? ¡Cállate la boca que no tienes! ¡Tienes que no me conecte! Te falta un montón Yo soy un misil Solo te cargo el proyectil Yo soy el antifobia Claro que sí Porque hasta el miedo Tiene miedo de mí Espera un segundo Dijiste que naciste con el miedo Me confundo Naciste con el miedo Un segundo Acabas de nacer Bienvenido al mundo Este tonto me odia Lo follo y me llevo a su novia ¿Qué? Después de eso me odia Es más Después de eso le da Gatofobia Cuidado ramera Te mato en primera Segunda, tercera Te mato cuando tus carajos quieras Soy el cabrón de la acera Cuidado con los gatos Y con las escaleras ¡Chacaboo! ¡Chichichi! Yo soy tan freestyle Que en la pista soy un nan moral Este rapero me gana Le rompo el femoral Moralmente ganarte sería algo normal Pero soy lucifer Y el diablo no tiene razón ni verdad Y tú estás metido en mi bolsillo Chiquillo Si pillo un ladrón Yo soy el azarillo Levántate Ante esta acusación Aunque no aceptaré de ti Que venga ni un perdón Mamón Soy una piedra como medusa Cuidado con verme si te me cruzas Soy un hijo de puta Te saco una ruleta rusa Y soy tan cabrón Y soy tan cabrón que ninguna bala se me cruza Este es el procedimiento Soy un cirujano a corazón abierto Veo que tienes hambre más No te encuentras No contento Amas tu cuerpo Pero no lo ves como templo ¿Qué es lo que sucedió? No sé Solo pasó Como una noche con tu ex Tú lo sabes porque te tiraste a tres Última Estoy en Panamá Normal Yo en la instrumental Te la clavo Soy un animal Agua desde el manantial La flecha va derecha Carnal Si estamos en Panamá Te voy a abrir en canal Tiempo Quien chucha Te ha menospreciado ¿Cómo vamos a menospreciar este tarado? Ay Con todo lo que has ganado Mejor quédate ahí Que no sirves de este lado ¿Cómo que no sirvo de este lado? Si aquí no tendrían trofeos Si es que aquí yo no hubiera ganado ¿Entiendes lo que te explico? ¿Tengo que darte un programa? ¿O acaso con dibujitos? Última Ganaste Y Ganaste Y Luego dice No Solo me fui a divertir A veces tu diversión Es la frustración De un país Lo siento chico Hijo de puta Mejor que sonrías Me atrejo pero va a la fría Este cabrón Solamente con su don Hace que yo me ría No le encajas Ni en estos días Te aparece batallar En supremacía Es el trapero Ni siquiera la caja Quiere ti Llame Pero sabe Que BK siempre se raja Es un viejito Con una puta jaja Porque Nikon Ayuda Le encaja En caja Y en bombo Tonquito Te falta un montón Pa' tener el don De este gatito Hermano Tú no tienes condición Saca tu cuaderno Anota esta lección Bombo Caja Caja Bombo Todo lo que hago es cabrón Bombo y caja Caja y bombo Aprende de este patrón Bombo y caja Caja y bombo Este de la lección Ahora si alumno Puedes retirarte Del salón Que tonto de mierda Y aburre Hijo de puta Tú sabes Que mi flow Se escurre Más aburrido Que ver a un niño Jugando con su playdo Más aburrido Que pa' que hace Con una revista Deyvon Eres recontra aburrido Hijo de puta Bájale el volumen Del sonido Bájale el volumen Que ya no los quiero escuchar Está en ti Que la gente de aquí Ya no sufra más Última Última ¿Para qué Nero? ¿Para qué? Que no encaja ni mierda ¿Me recuerdas cuando batallaba 2014 y en hierba? Me encaja ni pincho Tarado Eres una ofensa para el rap Y para DJ demandado Tiene 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 ¿Por qué? ¿No había otro peor? A ver, a ver, por favor, estamos en ATV Dicen que raperos por la calle es que se ven Uno se llama stick, rapea como en UCB Dicen que es raperos, pero la verdad no sé Loco, te falta talento y te voy a partir hasta el toco Yo salgo en la tele como un loco Y es como la Carlota que tú me ganes Tampoco, tampoco Este matón se crea un huevón No tiene ni condición Si me llamabas a mí para tu ex pedirle perdón Yo estaba en el medio de tu comunicación Cállate mamón, tú no tienes don Mucho menos flow para la improvisación Yo soy Targo y Charles en esta ocasión Porque esta es la teoría de la anti-evolución Estoy en una caverna de repente Me siento y mi mente siente Soy un invidente y viajo al pasado de repente Vuelvo del futuro, mira, te traje un presente Flow desde Roma, flow Roma Este rapper mira por la caverna y no se asoma Hijo de puta, yo soy la ley Como el gigante de 1986 Última Qué raro Creo que se la pensaron Viven en una caverna O me parece raro Porque eso ni existe Pero me la gritaron Tiempo Tengo mucho tiempo para escribir y se lo lindo Qué bonito suena el ding-dong Entro como King Kong Pa' matarte y suena en este ring-dong Dice que me gana y que va a la iglesia el domingo Es como un pastor gringo Diez monedas pa' este pobre rico Qué tonto Tan pronto Perdiendo La verdad es que nunca tuviste flow Te entiendo Eres malo Cómo jugar al wow En Nintendo Claro que te digo wow Pero es wow Estoy ganando y tú estás corriendo De wow o de lol Este rapero pa' mí es un mongol El idiota apaga un sol Le da 20 minutos Se va hasta el sol Estúpido Tú nunca vas a ser de la calle Bueno, sí Porque vemos tu cara En muchos flyers Si quieren que le responda Sin minutos de mierda escrito Si quieren batalla de verdad Vení, batallame Soy yo, necesito Para responderte Necesito Ataque No estar con 40 escritores Mientras que tú escribes Todos te hacen un bucat Dime Cuánto tiempo en esa libreta No me mira Porque no le da la jeta En tu cara yo te digo Que ninguno de ellos te respeta Así que te voy diciendo Que encuentres un lugar al que metas Una más Tu cara como un avestruz Donde no veas la luz Quien carajo se cree Este rapero se la pinta de Jesús Me hace las manos así Pero te parto en la IQ Porque no tienes el free Ya te ganó Víjate Cush Víjate Cush Si este me gana Se muere el freestyle Y ahora sí que de verdad Porque yo soy el rey No soy un gordo Loco Soy un heavyweight Con el cuerpo de Big Show Y la cabeza de Triple H No le digan Gordo Porque llora Ya cállese señora Ya cállese señora Te voy a pasear Las 24 horas Me vas a pasar Las 24 horas No compres correa Que me llevas de la cola Y aparte Se señora Tú eres la siguiente Víjate Ha llegado tu hora Ha llegado tu hora Otra vez Condora La exploradora Es David Contra Goliath ahora Pero David te gana Con ondas sonoras Pero que sí Que le gritéis Toda, broda Mongolo Si cada vez que vengo Yo te puedo Vico el codo Es dora la exploradora Al mongolo Porque se hace preguntas Pero se responde solo Porque me respondo solo Solo me estoy contestando Es más Te cambio el protocolo Solo estoy batallando Se viste Siempre ancho Para complementar El estilo Que le falta rapeando Que me falta rapeando Brother Pero que me estás contando Si cada vez Que vengo Yo tengo aves Te metes con mi estilo Pero el suyo Chavales Si el peluquero Usa un bol de cereales Lo siento en la pista Perdón por no ser Como tu estilista ¿Qué? Perdón en la pista Perdón por no haber nacido En un país primer mundista ¿Otra vez? ¿Qué cojones Yo de ser español? Eh Una cosa te digo No ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? ¿De ser español? Porque estoy hasta los huevos Así que espérate Te puedo Me habla de estilista Y de españoles Compañero Dale la vuelta Fardando de dinero Tú tienes la culpa Porque van a robarnos Tú tienes la culpa Porque estás con los españoles Hay que notarlo Y estando ahí No sé nada Para cambiarlo Mira a Melmo Sabes que le voy a joder el sueldo Porque sabes que lo pienso El oro que robamos No fue ni sacrificio Ni esfuerzo Pero ni por todo El oro del mundo Lo devuelvo Lo demuestro Cállate compadre En Latinoamérica Se está muriendo de hambre ¿Cómo? Nos robaron oro compadre Y por cada moneda de oro Será un litro de sangre Se acabó Se acabó Ruido 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 Ruido